¿Qué es la firma de un convenio para instrumentar una obra de iluminación por columnas en Pompeza? Son más de 2 millones de pesos, casi 90 columnas que en dos de las troncales del barrio van a permitir tener la iluminación de mejor calidad, que incluso hay muchos barrios del centro de la ciudad que todavía no tienen iluminación por columna. Y es una intervención que no es suelta, sino que viene junto a otras obras e intervenciones que el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad venimos haciendo en este plan Abre, que es un plan de intervención conjunta. Estamos haciendo desagües en este momento, completamos la red de agua potable, tenemos el jardín sobre calle Facundo, todo para el barrio Pompeza, que es uno de los barrios con más dificultades, porque está en el centro geográfico de la ciudad, en una zona baja, y ha sufrido mucho en estos últimos años por las lluvias y por los problemas de todo tipo que ahora estamos recuperando en el marco de esta intervención en el norte de la ciudad, que es prioritaria porque en estos barrios es donde más necesidades hay. ¿Cuáles han sido en este sentido los anuncios del gobierno? Bueno, tal cual lo decía el intendente de la ciudad, nosotros trabajamos coordinadamente, que esto es el plan Abre, una decisión del gobernador Lipsch en su momento, seguir con el plan Abre. Y el anuncio para nosotros es la firma del convenio. La firma del convenio, como lo hicimos con otros convenios, es poder llegar de manera coordinada con el Estado municipal y todas las áreas del Estado. Pensemos que el plan Abre depende del gabinete social, tanto de la ciudad de Santa Fe, como lo depende del propio gobierno nuestro de la provincia de Santa Fe. Pero lo más interesante es el abordaje integral de la problemática. En este caso, y trabajando junto a los vecinos también, se definió que el alumbrado era una obra prioritaria para este sector. Y bueno, es ahí donde nosotros venimos a trabajar con este alumbrado. Nosotros como provincia delegamos la ejecución en el gobierno local, porque nos interesa que seamos más eficientes, más rápidos para poder ejecutar la obra. Y lo fundamental, insisto, es poder trabajar con los vecinos, escucharlos y trabajar coordinadamente con cada Estado municipal, como lo podemos hacer muy bien aquí en la ciudad de Santa Fe.